Un sendero luminescente sobre el río Tajo con una simulación de agua en movimiento. Que tú lo caminas y cuando llegas al final estás en el Salto del Gitano, en el Parque Nacional de Monfragüe. Con el lema Paraíso del Turismo Interior, además de naturaleza, sus ocho playas con bandera azul y un cielo sin igual para observar estrellas y otros fenómenos astronómicos, Extremadura promocionará también cultura, gastronomía y la ya conocida oferta de aguas termales. La marca Extremadura Termal, una marca que de alguna manera ponemos en valor, más aún, es una marca que ya estaba creada, la recuperamos y la recuperamos con más valor y ahí están los hechos, se ha creado un programa de termalismo regional. El Día de Extremadura en Fitur se celebrará el miércoles 18 con la entrega de los galardones a la excelencia turística y con la música de la cantadora extremeña Esther Merino, última lámpara de oro en el Festival de las Minas. La capital cacereña apuesta por el ocio y actividades culturales en esta edición de Fitur. Bajo el eslogan Cáceres Ciudad de Festivales, pretende enfatizar su oferta turística más allá del patrimonio histórico. Una manera de diversificar el público que acude a la ciudad, dice el Ayuntamiento, con citas ya reconocidas en el calendario como son el Festival de Teatro Clásico, Orqueralia, Extre Música, el WOMAP o el nuevo City of Dragons en honor al universo de Juego de Tronos. Una mezcla de lo clásico y lo actual, dicen, para no dejar indiferente a nadie.